Voy a cantar, otra no hay Mi padre era muy afecto a la filmación y a la fotografía Mi abuelo fue el primer fotógrafo amateur del pueblo Trabajaba con una Kodak Poker que era así de tamaño más o menos Con fuelle Y bueno, hice una... hacía fotos familiares, equipo de fútbol, fiestas En esa época no había flash electrónico, nada Pero en realidad ellos a mí no me influyen mucho eso Nada más que me... es como que se me pegó el gusto Y bueno, empecé en forma autodidacta Me acuerdo que salían... te mandaban por correo unas copias stencil De cómo revelar un rollo de una revista de historieta Y bueno, yo mandé a pedir eso Y... y lo archivé ahí porque el fotógrafo de mi pueblo no me... no me ayudaba Entonces después pasaron... pasó un año Yo ya estaba en la facultad de Tucumán Y refloté eso Encontré las fotocopias Hice... compré los químicos ya en Salta Ya estaba instalado en Salta Y bueno, ya empecé a practicar Usaba los platos de losa de mi abuela para preparar los químicos Que quedaban manchados y los tenía que tirar a los platos Y mi abuela no sabía por qué me hiciera esa razón Este... desaparecían sus platos Trabajaba con una cámara chiquita Que era como la de mi abuelo Pero era una chiquitita de un formato más chico De mi padre Que el fuello estaba perforado Y bueno, yo lo mismo sacaba fotos Salían todas las fotos con puntitos, con rayitas Y bueno, así fue aprendiendo Pero muy lentamente Hasta que mi madre me mandó el recorte de un curso Que hacía el Atene del Tribuno en Salta Y bueno, tuve un profesor, este... Yurisic Que era muy didáctico Y aparte, este... O sea, le gustaba que la gente se interesara Digamos, fue como una pasión que me duró hasta el día de hoy Se transformó en mi oficio, en mi profesión Yo he pasado por todo Blanco y negro Película color Y ahora hacemos todo digital O sea, de hacer fotos en la ampliadora La hacemos en la impresora A través de una computadora O sea, en unos cuantas... En un par de décadas Ha cambiado la fotografía De una forma inconcebible Así que... Pero yo he tenido la suerte De hacerla en otra época Digamos, donde había que saber hacer Fotografía, había que conocer Lo que era la fotografía La luz Los principios mecánicos, físicos Y ópticos Y químicos De la fotografía Y bueno, eso... Digamos, me ha dado cierta... Cierta gimnasia Que... Bueno, que hay gente Que no la... No la puede tener Porque lamentablemente Ha empezado en otra época Y con otros... Con otros medios, ¿no? Y después comencé a trabajar en la prensa Y... Fui... Trabajé en la Gaceta Estuve como pasante Este... Iba a quedar Pero no quedé Por otras razones Después entré En el siglo XXI Que era un diario Que el... Digamos, la... La contra de la Gaceta Ahí estuve seis meses Porque las condiciones No eran muy buenas de trabajo Yo tenía que poner mi equipo Mi laboratorio Y bueno... Y no se recompensaba Lo suficiente Así que... Y después trabajé Con el corresponsal Con mi amigo Carlito Quiroga El corresponsal De revista Gente Que era... De revista Somos De editorial... Perfil Y... Realmente fue una época interesante Viajábamos mucho Porque cubrimos todo Toda la zona noroeste Pasamos de La Quiaca A Catamarca De Catamarca a Santiago Y bueno... Era interesante Porque viajamos mucho Diversos personajes Y... Las notas que se hacían Era interesante Y bueno... Y después me salió La oferta de... De venir a trabajar Al diario Liberal Y bueno... Hace 17 años Que estoy acá Y también ahí En el diario Liberal Empecé haciendo fotos Blanco y negro Con una Pentacamil Totalmente manual Después cambiamos a Nikon O sea... Empezamos a escanear las fotos Que en principio Era un blanco y negro Después ya... Vino la era color Y bueno... Y ahora estamos Totalmente digitalizados Tuve la... La gran suerte De acreditarme En los Juegos Olímpicos Que era siempre... Mi sueño Digamos... Participar... Como yo digo... Ya que no he podido ir Como... Este... Como deportista Por lo menos que vaya Como periodista Y realmente fue una... Una cosa muy intensa Trabajo muy intenso Que empezaba a las 8 de la mañana Y no paraba hasta las 1 o 2 de la mañana Tenía que ir de un estadio a otro Este... Y... Y bueno... Como experiencia laboral Y... Como experiencia fotógrafa Que fue muy fuerte Por la cantidad de eventos La cantidad de cosas que se podía hacer Que realmente... Por ahí uno... Los primeros días está... Como perdido Porque... Aparte de hablar otro idioma Este... No hablar fluidamente el inglés Este... Era... Tantas cosas a la vez Que... Que no sabías que elegir Te veo siempre con la cámara Nunca la ves Si... Si... Si no ando con la... Con la grande Ando con la hermana menor Así que... Porque nunca sabes... Este... En que momento vas a encontrar algo O sea... Hay gente que... 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 Que vive con la cámara en el cuello Viaja en el avión con la cámara en el cuello Porque... Dice... Había un viejo fotógrafo de acá de Argentina Que decía... Y cómo va a viajar con el... Con la cámara en el avión Y bueno... Y se cae el avión que iba a sacar la foto Que bueno... Un caso extremo, no? Pero... Pero muchas veces por... No estar con la cámara en la mano Te perdes muchas situaciones... Muy interesantes, no? No estar con la cámara en el cuello real